La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Conexión, Conciencia, Certeza Conexión, Conciencia, Certeza de Nuestra Esencia Nuestra Esencia somos hijos de Dios La Mujer Hija de Dios Es nuestra Verdad Eterna Nuestra Esencia Nuestra Identidad Sobrenatural Y Nuestro Yo Soy Trascendente Cuatro conceptos para referirnos a nuestra condición de hijos de Dios Esencia Verdad Eterna Identidad Sobrenatural Yo Soy Trascendente Yo Soy Trascendente Que trasciende mi Yo Soy Natural Mi Yo Soy Natural Se Expresa de Tres Maneras Diferentes Yo Soy Un Ser Humano Esa es Mi Naturaleza, Mi Humanidad, Un Ser Humano Yo Soy Un Hombre, Una Mujer, Una Mujer Y Yo Soy Fray José Mi Identidad Psicológica Naturaleza Género Y Identidad Psicológica Pero Esto Es Natural Pero Esto Es Natural Todo Ser Humano Sabe Eso Pero Ahí Yo Soy Sobrenatural Y Pocos Seres, Poquísimos Seres Humanos Viven Esto Somos Conscientes Llegan A La Conciencia Esta Verdad Yo Soy Hijo De Dios Por Eso Lo Llamamos Yo Soy Trascendente Trasciende La Naturaleza Y El Yo Soy Más Importante El Yo Soy Al Cual Queremos Llegar Conscientemente Y Es Una Gracia Es Una Gracia Y Un Trabajo Por Ser Humano En Relación Con Otros Seres Humanos Naturalmente Llega La Conciencia De Que Es Un Ser Humano Naturalmente Llega La Conciencia De Que Es Un Hombre O Una Mujer Y Naturalmente Tiene La Conciencia De Su Identidad Conciencia De O sea, Yo No Hago Un Esfuerzo Para Yo Llegar A Esto Lo Llego Que Necesito Es Estar En Relación En Interacción Con Otros Seres Humanos No Hay Esfuerzo Pero Aquí Si Hermanos Para Yo Llegar A La Conciencia De Que Yo Soy Hijo De Dios Tengo Que Esforzarme En Vivir La Doctrina De Jesús La Meditación El Lavar Bendito Y Alavado Y Esperar Que El Espíritu Santo Descienda Sobre Mí Y Me De Esa Conciencia Esto No Es Natural Esto No Es Natural Esto Es Sobrenatural Y Es Una Gracia Y Es Una Gracia Y Un Trabajo Un Trabajo Hay Que Forzarse Llegar A Esta Conciencia Esta Certeza Sobrenatural De Que Somos Hijos De Dios Y Yo Digo Siempre Hermanos Hermana Que En La Humanidad Somos Alrededor De Ocho Mil Millones De Seres Humanos Ocho Mil Millones De Seres Humanos Yo Creo Que No Hay Un Ser Humano Que Tenga Una Conciencia De Su Ser Trascendente Como La Conciencia Que Tiene De Su Ser Natural Quien Tiene Duda Por Ejemplo De Su Existencia Y Porque Existe Hace Cosas Porque Tiene La Certeza No Dudas Para Tenemos Nosotros La Certeza De Que Somos Hijo De Dios No Realmente No Entonces Busquemos La Certeza Hermanos Hermanas Para Que Hagamos Milagros Para Que Caminemos Sobre Las Aguas Para Que Resucitemos Muertos Para Que Le Digamos A Un Monte Quítate De Aquí Y Vete A Otro Lugar Jesús Lo Dice Pero No Lo Hacemos ¿Por Qué No Lo Hacemos? Porque No Tenemos La Certeza De La Fe La Certeza De La Certeza Entonces Hermanos Hermanos Busquemos La Certeza Para Que Hagamos Y Vivamos Y Vivamos Y Vivamos Todo Lo Que Jesús Nos Dice En El Evangelio Todo Pero Lo Primero Hermanos Hermanas No Es Tanto El Hacer Milagros Que Realmente Se Hacen Lo Primero Es Una Vida De Santidad Por Ejemplo En La En La Biblia En Los Evangelios No Se Habla De Ningún Milagro Que Realizó María Santísima Milagro De María Pide A Su Hijo Que Haga Un Milagro Pero ¿Quién Sobrepasa A Esta Mujer En Santidad? Nadie Entonces El Gran Milagro Hermanos Hermanas Que Realiza La Certeza De La Esencia Es Una Vida Santa La Santidad Es El Primer Atributo De Un Hijo De Dios El Primer Atributo De Un Hijo De Dios Entonces Hermanos Hermanas Busquemos Esta Conciencia Esta Certeza Y Esta Conexión Vamos A Pasar Ahora Hermanos Hermanas Estamos Comentando Dos Textos Hermosos El Salmo 63 Que Recitamos Todos Los Domingos Primero De Cada Mes En La Liturgia De Las Laudes Y El Verso 2 Dice Así Como Te Veía En El Santuario Contemplando Tu Fuerza Y Tu Gloria El Salmista Ve A Dios En El Santuario En El Templo Y Contempla Su Fuerza Y Su Gloria La Alegría La Alegría Hermanos Hermanas De Estar Con Dios La Alegría De Un Caminar Con Dios La Alegría De Contemplar A Dios Te Veía En El Santuario Se Ve A Dios Como Moisés Lo Veía Cara A Cara Hermanos 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 Nosotros Iluminados Por El Nuevo Testamento Decimos Así Como Te Veía En La Eucaristía Vemos Todos Los Días Jesús En El Pan Y En El Vino Lo Vemos Lo Vemos Lo Gustamos Lo Saboreamos Contemplando Tu Fuerza Y Tu Gloria Te Fijémonos Como Este Versículo Lo Llevamos Al Nuevo Testamento Y Le Damos Un Enfoque Cristológico Eucarístico Litúrgico Así Como Te Veía En El Pan Consagrado Así Como Te Veía En El Vino Consagrado El Pan Se Ha Transformado En Tu Cuerpo Y El Vino Se Ha Transformado En Tu Sangre En La Iglesia En El Templo Allí Está Jesús En La Fracción Del Pan Contemplando Tu Fuerza Y Tu Gloria Hermanos Hermanos Esta es la Digamos La Gran Ventaja De Nosotros Los Cristianos Sobre Los Judíos Del Antiguo Testamento Que Ya Tenemos A Dios Con Nosotros El Emanuel Y Por Eso Debemos Hermanos Hermanas Trabajar Para Que Nuestros Hermanos Judíos Vengan A La Fe Cristiana Católica Recuerden Esta Gran Tarea De La Iglesia Católica En Este Siglo XXI Unificar La Conciencia Creyente En El Dios Único Y Verdadero Que Es El Dios De Los Cristianos Es Una Gran Tarea Hermanos Hermanas De La Iglesia Católica En Este Siglo XXI Trabajar Por Unificar Por Unificar La Conciencia La Conciencia Creyente En El Nuevo Pueblo De Dios Y El Nuevo Pueblo De Dios Se Constituye Y Se Realiza En La Iglesia Católica No Caigamos Hermanos Hermanos En Este Jeror De Una Relación Con Dios Al Margen De Una Institución El Mismo El Mismo El Mismo Creó Su Pueblo Israel Entonces Estos hermanos y hermanas que dicen Yo me relaciono con Dios Dios No fundó religión Jesús No fundó religión Sí Fundó la institución Religión es estar religado por la trascendencia Sí fundó una religión Dios fundó un Pueblo No caigamos en este Jeror de esta abstracción Yo me relaciono con Dios No Ese Dios con el cual tú te relacionas creó un Pueblo Ese Dios se encarnó Ese Dios creó una institución la Iglesia Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi Iglesia Si es así entonces deshagámonos de la Biblia Destruyamos toda la Biblia No podemos hacer eso Dios se encarnó Dios nos ha hablado a través de su palabra Entonces nosotros que tenemos la verdad y la verdad absoluta no relativa la verdad absoluta tenemos la verdad Dios es la verdad y la verdad dijo la salvación viene de los judíos a mí no me salva un hindú un budista un musulmán a mí me salva un judío un judío Jesús de Nazaret el hijo de Dios y el hijo de María que se encarnó en un pueblo un gran error una relación con Dios sin historia sin encarnación sin materialización Dios fundó un pueblo Israel Jesús fundó una iglesia a los doce Dios escogió a un ser humano a una mujer para que su hijo se haga hombre sino una relación con Dios así sin materia no el mismo Dios asumió la materia y Jesús asumió la materia para quedarse con nosotros pan y vino el versículo del salmo de sentirte le podemos dar un enfoque cristológico sacramental te veía en el santuario su cuerpo y su sangre contemplando en el cuerpo y la sangre del salvador su fuerza y su gloria esta es la gran ventaja hermanos hermanas de nosotros sobre el antiguo testamento que ya estamos en la realidad ya el Emmanuel está con nosotros Dios ha visitado a su pueblo la promesa se ha cumplido y todo se entiende ahora a partir de Jesús el verbo de Dios adorémosle en espíritu y en verdad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración de Jesucristo de Jesucristo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús en ti confío 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 Gracias. 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 Gracias.